Su ponencia se titula Las figurillas sólidas en los contextos funerarios de la tradición de tumbas de tiro de Colima. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos y agradezco profundamente a los organizadores el darnos la oportunidad de escucharnos a arqueólogos, antropólogos y antropólogos físicos. Creo que es una enorme oportunidad, le agradecemos mucho. Bueno, quisiera ver si me pueden apagar la luz de acá para que, porque bueno, quiero comentar que bueno, cuando nos comentó Jesús que estaba haciendo este asunto de las tumbas de tiro, bueno, yo todavía pensé como que haría, pero yo me estaba en estas últimas fechas, dado que estoy en consejo y no tengo tanto tiempo, yo regreso mucho a Colima a seguir trabajando en las colecciones del Museo Regional de Historia, donde se concentran también los acervos que proceden rescates y salvamentos. Entonces, pues bueno, derivado de un salvamento que se hizo en donde pude excavar un panteón con 24 tumbas, la mitad de ellas de bóveda, y en las cuales me apareció un montón de figurillas, yo intenté un poco entender por qué había tanto material de este tipo en las tumbas, y de alguna manera por eso me fui derivando el estudio de las figurillas. Ahora, bueno, sabemos que las figurillas son muy importantes para el registro arqueológico, porque de algún modo han servido recurrentemente para fechar y para ubicar temporalmente, aunque sea de manera relativa muchos de los contextos. Bueno, en esta imagen puse las típicas, digamos, del Valle de México, que es donde realmente se construye, digamos, esta suerte como de cronologías, y que bueno, van a realmente establecer la forma de fechamiento relativo en prácticamente todo Mesoamérica. Y bueno, el asunto de las figurillas, bueno, ha sido muy estudiado, y vean, fue el primero que propuso, digamos, una suerte de clasificación a partir de los contextos que encuentra en Zacate, en Cuervo, en el Iutecomán, donde establece lo que serían las tradiciones C y B, las A y B, las A se definen como las Olmecas, las B, que son como Olmecas, pero que están distribuidas en otras regiones de Mesoamérica, y a partir también de la aparición de un tipo extraño que no se definía entonces, que aparecieron las H, que serían las Chupícuaro, y que de algún modo fueron definiendo las figurillas que se van a encontrar en el occidente de México. Y bueno, a partir de las exploraciones de Elopeño que realizó Arturo Oliveros, fue cuando se encontró esta famosa ofrenda, ¿no?, de los jugadores de pelota, que es muy interesante porque aparte está, es la única representación, digamos, en donde aparecen figurillas femeninas relacionadas con el juego de pelota, porque si lo vemos en un largo aliento, el juego de pelota es un asunto absolutamente de varones. Entonces, es curioso, pero en Opeño sí aparece representada a la mujer. Y bueno, tenemos la Chupícuaro, que como digo, desde el principio fueron como las más conocidas, y que más que nada porque se aparecen en el registro de los contextos del Valle de México. Y bueno, tenemos estas figurillas, las figurillas sólidas de Colima, de las cuales la doctora Kelly tenía una buena colección que procede de sus recolecciones en la región, y que estaban depositadas en el Museo Nacional de Antropología. Ahí la arqueóloga Caroline Baus estaba buscando un tema para hacer su tesis de licenciatura en la UDLA, y bueno, ya conocí a la doctora Kelly, finalmente se dedicó a hacer una primera tipología de las figurillas sólidas de Colima, que bueno, creo que no ha sido superada en términos de formal, y que sí nos ha servido mucho para establecer, digamos, porque en esta colección Caroline tuvo la oportunidad de tener a la mano a la doctora Kelly, que les iba diciendo, estas sí tienen contexto, estas las encontré aquí, estas acá, y de algún modo tenía información. El punto está que, bueno, me voy a referir básicamente al Valle de Colima, que se ubica, digamos, en… ¡Ay Dios! Ok, perfecto. Todo el Valle de Colima, que se extiende, digamos, en todo lo que va a ser la ladera sureña del Volcán de Fuego, y finalmente todos estos escurrimientos se van tanto hacia el eje Armería, que es el río Armería, y el río Salado, que desemboca posteriormente donde se junta con Michoacán, el río Coahuayana. Y bueno, nos vamos a dedicar básicamente al Valle de Colima. Ahora, cuando se habla, digamos, de las tumbas de tiro, el problema tiene que ver con qué tipo de suelo, en qué tipo de subsuelo se construyen las tumbas. El Valle de Colima está formado por recurrentes erupciones del Volcán de Fuego, que como ustedes saben, es un volcán activo. Entonces, su valle es realmente joven, porque la última erupción con el arrasamiento de bosques se sucedió, según los vulcanólogos, hacia el 500 a.C. Esto ha traído broncas respecto a los fechamientos de Capacha, porque la doctora Kelly dice que están fechados en 1500, 1200, y los vulcanólogos dicen, bueno, si el último evento volcánico fue en el 500, Capacha tendría que estar por abajo de la avalancha, ¿no? Y si está arriba, pues es más joven. El problema está que los contextos que la doctora Kelly fechó están por fuera de las áreas donde se sucedieron las avalanchas, y es un asunto que no hemos podido resolver. Pero de cualquier modo, son suelos muy someros, suelos que no alcanzan en las partes, digamos, medias y altas del valle, no alcanzan, si acaso, 40, 60 centímetros de profundidad, entonces realmente es muy complicado encontrarse tumbas de tiro profundas, ¿no? Y realmente solo es en la parte sur, en la parte sur hacia abajo ya, en la planicia que ya va hacia, digamos, hacia el río Armería, es donde hay más deposición y donde se han conservado mucho más los contextos, porque para llegar a los contextos arqueológicos hay que excavar por lo menos dos metros, y entonces los saqueadores tienen que invertirle mucho tiempo, y si no hay nada, pues pierden un montón de tiempo, entonces más bien los saqueos se han sucedido en las partes medias y altas del valle. Estas, como les digo, yo llegué a las figurillas porque, bueno, tenía yo muchos contextos que tenían, de tumba de tiro que tenían estas figurillas, y en estos tiempos lo que he estado haciendo es registrar las figurillas que hay en el acero del Museo Regional de Historia y subirlas al Sistema Único de Registro. Entonces, la colección que tiene actualmente el museo, yo registré algo así como 500, 60 figurillas de diferentes estilos que están totalmente definidos por la clasificación de Baus. Ahora, también en esta suerte como de un poco de entender cómo se organizaban las figurillas en los contextos, me dediqué también un poco a revisar las colecciones de compañeros que habían recuperado en algunos rescates arqueológicos. Lamentablemente, sus registros no son… o a lo mejor le hicieron muy bien y en sus informes no se plasma, pero creo que más bien no están del todo bien elaborados los informes. Por ejemplo, este conjunto procede de la ofrenda de los tabachines y está asociado a un enfermo femenino de entre 25 y 35 años, el cual tuvo la característica de que la mujer tenía como evidencia de que la cadera había sido quemada, es muy extraño. Ahora, la tapadera esta estaba boca abajo y contenía todas las figurillas al interior. Las figurillas, como pueden ver, es una pareja, mujer, hombre, niño. Más aparte, tienen estas otras figurillas que son personajes regordetes, que generalmente son mujeres porque tienen el sexo expuesto y aparte hay también estas figurillas que son como pendientes, que tienen estos orificios en los hombros que seguramente servían para colgarse y que tal vez formaban parte del ajuar, digamos, de la propia señora que lo utilizaba y que se lo pusieron ahí. Ahora, tenemos este otro conjunto que procede de la tumba 1 del hospital universitario. Aquí sí de plano no hay ni fotos, ni un registro ni nada, pero lo que vemos aquí es este conjunto de piedras de colores que pareciera ser que tienen como una función, digo, esta… ¿cómo se llama? Lloyd Marcus señala que las figurillas en el Valle de Oaxaca tienen una función de… servían en el ritual de adivinación, entonces probablemente… y están asociadas, digamos, a este tipo de piedritas, de colores, entonces, pero estas aparecen asociadas a estos conjuntos, en donde podemos encontrar desde puntas de proyectil, fragmentos de obsidiana a otra cosa. La obsidiana, en el área del Valle de Colima no hay obsidiana cerca, toda la obsidiana es externa, toda la obsidiana procede de fuera y en épocas tempranas es muy escasa, entonces, el que aparezcan en contextos funerarios es que le están poniendo algo de… que tiene mucho valor. También tienen estos pequeños recipientes que son… que son… usualmente son… son… son animales… este… que… que… y son masculinos, ¿no? Y bueno, aquí en este caso no hay hombres, hay una mujer vieja, como se ve en los pechos que están colgando, ¿no? Este es otro… la ofrenda 130 del casco, en donde encontramos herramientas, ¿no? dos martillos, pero están asociadas igual a una figura femenina y otra cosa que es interesante es que si están asociadas a entierros directamente, suelen estar… estar mutiladas y generalmente este… o es un brazo o es una pierna. Yo he tratado de establecer si es la izquierda o la derecha, un poco para seguir la… 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 la cuestión está de force de que habla de que la… la… todas las vasijas, este… las huecas están mirando hacia la izquierda porque así ahí está, digamos, el lado oscuro, femenino, húmedo y todo esto y que en realidad este… es una suerte como de mirada hacia la… hacia el área de la muerte. Entonces, yo he tratado de establecer si existe, digamos, este patrón también en términos de las figuras, figurillas sólidas, también se ve que son colgantes. Esta es la ofrenda 137 del casco. Aquí lo que vemos, si se fijan, son estos empetatados que suelen… suelen ser elementos donde se han interpretado como cadáveres que están ya en esterillas y a los cuales, bueno, se les estaba haciendo el… despidiendo de algún modo. En… en los dos casos tenemos que al pie de los… de cada… de cada muerto hay dos perros, dos perritos aquí y dos perritos acá, ¿no? Y volvemos a encontrar estos personajes regordetes, igual con los brazos fracturados, los… las figurillas como colgantes y bueno, igual aquí no tenemos personajes masculinos. Y bueno, les quería mostrar alguna forma como se presentan los contextos en… en… en áreas… en Colima tenemos este… digamos, los materiales que uno encuentra en las tumbas, en las tumbas con bóveda, también los encontramos en otros espacios a los cuales los moneros definieron como atierros, que son nada más ahuecamientos en el tepetate, donde se deposita al muerto y donde se le deposita también la ofrenda. Este es un típico espacio, digamos, de la parte media del valle, donde ven… ese es todo el suelo que hay, ¿no? Y ya de ahí viene el tepetate y en el tepetate aparecen todos estos ahuecamientos donde van las ofrendas y donde se deposita el muerto. Entonces, bueno, al momento que empezamos a excavar, encontramos… en esta área empezamos a encontrar las ofrendas, que en este caso consta del metate de varias vasijas de no muy buena calidad y sobre una de ellas está colocada esta figurilla, que aquí más o menos se alcanza a ver, ¿no? A un lado de esa parte donde está este conjunto, aparece otro conjunto donde está los restos de una maqueta de una casa de planta rectangular. A un lado de ellos aparece ya el ahuecamiento donde están los dos entierros, que en este caso igual son dos mujeres de entre 25 y 30 años, que en la cabecera tienen estos… al lado de la cabeza están colocadas estas vasijas. Y bueno, de aquí ya más o menos un poco como vemos y como a través nada más de dar seguimiento a las ofrendas, encontramos ya el depósito donde están los muertos. Ahora, el asunto está que si tratamos de entender cómo se sucedió el ritual funerario, pues obviamente primero es el ahuecamiento donde están los muertos y cómo se va cerrando, digamos, el entierro, cómo se van colocando las ofrendas y cómo se hace el cierre, digamos, de la inhumación a partir de la colocación de esta última vasija con la mujer encima, ¿no? Entonces, tenemos también otro espacio donde también aparecieron las figurillas. En este caso, estaban dedicadas a un niño de tres años y que en realidad es curioso porque aquí sí aparece un personaje masculino con dos femeninos, pero pues la talla… porque quién sabe, ¿verdad? Es todavía… me imagino que tiene un significado, pero todavía no lo entendemos. Y bueno, aquí igual, ¿no? Como finalmente las figurillas están estableciendo el último paso del ritual de inhumación. Se está cerrando con eso. Y bueno, esto es muy interesante porque fue bastante complicada. Aparecieron las figurillas, ¿sí? Esta piedra estaba colocada sobre la cabeza de un personaje que nada más estaba la pura cabeza, o sea, para cerrar el entierro se puso la cabeza de alguien y este grupo de figurillas. No pudimos definir el sexo del hombre de la cabeza, ¿sí? Pero en cuanto se comenzó a trabajar, pues bueno, era un área de rocas, ¿no? Y a un lado fue como se colocaron los fondos en fierros, el Nuevo Elías también femeninos. Y aquí más o menos se alcanza a establecer… Esta es la escalera, ¿no? Tallada en el tepetate con el que se bajaba al área donde se depositaron los dos muertos y un poco, aquí se ve más claro, cómo finalmente se establece el entierro, la colocación de ofrendas y el último sello donde se cierra la inhumación, ¿no? Y es donde aparecen las figurillas. Bueno, tenemos también otros espacios funerarios también. Prácticamente lo que estoy mostrando es derivado de puros rescates y salvamentos. Esto implica que a veces hay tiempo y a veces no hay tiempo y a veces el arqueólogo que le toca hacer eso es muy cuidadoso y a veces no. En el caso de… en este caso se hizo con bastante… bueno, sí, con buenos registros en Primavera Hills, en el Volantín, donde se ve, aquí está la planta con todos los entierros. Pero en este caso, en el sur, que está acá, es donde se encontraron todas las figurillas que si se ponen a ver, realmente son músicos. Aquí tenemos una pareja a la cual los decapitaron, pero que están tocando el tambor. Sí, está otro también tocando el tambor y bueno, estos personajes que no tienen ningún tipo, pero estaban asociados a estas flautas. Entonces, ya este personaje, bueno, a este animal que está en una actitud de aullar y que obviamente es una suerte como de grito ahogado, que también está asociado. Yo creo que todo esto tiene que ver con una suerte de performance, como que ritualiza el espacio o tiene algo que ver con todo el espacio funerario. Pero esto es como muy claro, ¿no? Tenemos también otros contextos en donde lo que encontramos son asociaciones de, de lo que yo pienso es la representación de familias poligámicas, en donde se se fijan, hay una pareja que está fornicando, pero entonces encontramos mujeres y tenemos una mujer embarazada, ¿no? Igual, otra vez tenemos estos conjuntos donde hay un hombre y están las mujeres, está con su perro y un pequeño niño que también tiene sus orificios para ser colgado. Pues esta porque también estuvo asociada a este conjunto en Vista Hermosa y donde vemos que son representaciones en donde también hay un esfuerzo por hacer como retratos, que son como, no son todas, las figuras son iguales, sino que hay un esfuerzo por hacer la representación de un personaje y bueno, y también lo vemos con todas estas cintas que pareciera ser de concha. Tenemos también, son los típicos atierros que aparecen en el valle, que como les digo, no son tumbas de tiro, pero sí presentan todos los materiales de la misma etapa y que indica que no todas las comunidades se dedicaban a hacer estas bóvedas al interior del subsuelo y que bueno, los cierres pueden ser metates, pueden ser vasijas e igual asociaciones de figurillas en donde igual hay un ritual de música, ¿no? Y aparte hay una zonaja que efectivamente quizás se puede tocar, ¿no? Pero sí, aparte de toda la representación de los músicos. Y bueno, ahora les voy a presentar justamente de por qué razón empecé yo a trabajar esto, porque este es el panteón que se cabe en Santa Bárbara, ¿no? Y aquí están más o menos ubicados, las que tienen las lloradas son las tumbas con bóveda y las otras son las tumbas que nada más fueron atierros. Quiero comentar que las tumbas con bóveda, solo una fue, tuvo muchas ofrendas del tipo, de las que conocemos, perros, figuras ahuecas con mujeres y todo esto, pero las ofrendas más ricas procedieron más bien de atierros. Ahora, aquí les voy a presentar, aquí tenemos la tumba, la 5, la 6, la 7 y la 8. Nada más les voy a presentar la 6, que es la que tuvo un montón de figurillas. Aquí se ve el proceso de excavación. Y bueno, aquí ya se ve más o menos lo que, las figurillas que aparecieron asociadas, ¿no? Volvemos a encontrar estas figuras regordetas. Aquí el caso de esta vasija que apareció en el otro, aquí es doble, ¿no? También con personajes. Y aquí no son animales, aquí ya son personajes antropomorfos. Y tenemos, ahora sí que, esta es muy tierna, ¿no? De una mujer cargando a un niño. Y bueno, otra vez la representación de un conjunto familiar. Y bueno, y aparte, también asociado estaba un guerrero. Que me imagino que es el personaje que se coloca para cuidar, digamos, también a toda la, al conglomerado de la familia que está ahí acompañándole y que es como una suerte de guardián, ¿no? Luego les voy a presentar lo que sería la tumba 22. Esta cosa que ven aquí es una gran roca, grandecita, plana, sobre la que se colocaron un montón de figurillas. Yo cuantificé algo así como 70 y algo figurillas las que se colocaron ahí. No las presento todas. Pero bueno, ahí se ve la roca donde estaban colocadas las ofrendas. Esto es ya cuando, esto estaba arriba, ¿no? De esto. Y ya, eso es ya cuando se liberó todo y aquí está donde se entra el sello de la tumba con el metate y ya se entra donde está, digamos, el entierro con la ofrenda. Pero bueno, ese es el tipo de personajes que estuvieron asociados. Son mujeres colocadas en banquillos. Volvemos a encontrar estos guerreros que están volteando a la izquierda. Esto sí, ¿no? Tenemos, y tenemos igual de estas figurillas tipo realistas que, si se fijan, tienen una composición muy armónica, muy, muy, un tanto si quieren occidental, porque realmente sí hay una suerte como de énfasis en representar fielmente el cuerpo humano. Estos personajes guerreros, ¿no? Todos estos guerreros que están cuidando toda, que integran parte de la ofrenda. Y este personaje estaba al interior de la tumba, que estaba en su palanquín. Me imagino que era un paraguas, porque finalmente lo hice de muchas formas y creo que era el que más me funcionó. Pero bueno, tiene su sombrilla y su personaje con su abanico y aparte con su perro. Al norte, digamos, de esta tumba me apareció esta vasija que tenía 43 figurillas. Una absoluta maravilla. Ahí hay músicos, ahí hay mujeres viejas, hay mujeres que tienen, que se ve que son púberes, pero porque aparte están adornadas, están desnudas y toda la parte genital está llena de incisiones y de colorido. Entonces, y bueno, igual no traje las fotografías. Aún al sur, digamos, de esta tumba 22, estaba la 23, en donde encontré este personaje, que es un chamán. Y donde, si se fijan, tiene su yelmo que se quita y que se pone. Y ustedes vean la riqueza de la faja, todos los collares, todos los ajorcas que tienen en ambos brazos, que tiene su morral para… porque entiendo que los chamanes siempre tienen acá sus cuestiones estas para curar, en un morralito. Y también se encontró asociado a un tejón, a tambores, estos son tambores de resonancia, y estas pequeñas vasijas son unas viejitas de este tamaño, que los saqueadores llaman como lagrimeros, porque dicen que cuando la gente se moría, los familiares lloraban y ponían ahí las lágrimas y las depositaban. Lo cual, quién sabe si es cierto, pero me parece muy bonita la idea. También encontramos, bueno, estos materiales en la tumba 24, que esta es una zonaja, pareciera que es como de un niño, que podría estar representado aquí de manera física. Tenemos una pareja, ¿no? Y tenemos un dosificador, que pues la verdad es como… en términos de interpretación es muy interesante, aparte una mujer con su bebé, ¿no? Y también tenemos de estas figuras como realistas que derivan de tecos y todo esto, con tambores, flautas, también asociados a esa tumba, pero que en la cual encontramos evidencias de que fue previamente utilizada y esto fue como que hubo un primer depósito, luego hicieron a un lado todas esas ofrendas y pusieron las ofrendas que acaban de ver, pero aquí lo que tenemos es una canasta, en donde si se fijan es una asa que representa una serpiente de doble cabeza. Aquí sí, las canastas son personajes masculinos con el falo siempre recto, ¿no? Son los personajes dobles y aparte evidencias de estos penachos que seguramente fueron elaborados de plumas, ¿no? Y que dan cuenta de la belleza que pudo haber sido la vestimenta, digamos, de estos personajes. Bueno, a esto le pongo porque en Loma lo que hice fue recuperar figurillas por cada unidad de excavación, por cada capa y antes de revolver y hacer la clasificación, fotografié cada una de las bolsitas para yo poder en un momento dado tratar de observar si existía un comportamiento en término de cómo se comportan las unidades de excavación en relación al resto de las ofrendas que tenemos en los entierros, tenemos lítica, tenemos todas las vasijas, ahora sí, las huecas, las grandes que también están asociadas a esto, más vasijas y todo esto. Y la idea es ver si efectivamente, nada más en la suma de estos son mil seiscientos ochenta y tantos fragmentos de figurillas que he tratado de organizar para ver cómo se comportan, ¿no? Y bueno, esto nada más, es de lo último que salió del frijol, ahí ya sobre la margen derecha del río Armería, que esto provino de un rescate, un decomiso que se hizo, que dieron aviso, se recuperaron cerca de doscientos cincuenta figurillas, las que les presento son las que tienen contexto, las demás nada más nos las dieron en una caja y tengan, ¿no? Este, pero éstas sí se recuperaron en contexto y vemos igual tecos, vemos figurillas, este tipo de personajes que no es muy común en el valle y donde vemos, incluso la forma de sentarse, no es, yo no he encontrado algún tipo de representación semejante. Este es una maravilla porque es un personaje que está, esto que ven aquí es una mazorca, entonces este asunto de que no hay una asociación, digamos, hacia, hacia la utilización del maíz, bueno, nada más ahí está esa, ¿no? Ahí está, ¿no? Y aparte igual tenemos todas estas, igual estas fajas, ¿no? De caracol y bueno, mujeres. Esta es una maravilla, ¿no? Se encontró en contexto y es este, aquí en medio ven a un personaje masculino tocando un caracol, no sé si lo ven ahí en medio, y pareciera ser que está una mujer enferma y a la cual se le está jorandando todo esto, ¿no? Entonces, podría ser como la matriarca del linaje a la cual le están despidiendo todos, ¿no? Y bueno, ahí está. Lo que quiero decir es que las figurillas tienen una función muy específica en todo el proceso ritual de sellamiento y del proceso de inhumación de los individuos que se depositan. Y que es importante llevar los registros de cómo, porque, digamos, esto ya presento cómo están los sellos de las tumbas, ¿no? Pero sobre de estos sellos es donde vamos a encontrar las figurillas. Y insisto, esto yo creo que tiene que ver con el ritual de cerramiento de la inhumación. Bueno, gracias. Bueno, después de ver el ejército poblacional de Colima en la época de tumbas de tiro, ciertamente hay una serie de preguntas también que se dan. Ahorita, esto que tú nos presentaste de una vasija llena de figurillas, también recuerdo aquellas que se encontraron en el trabajo de las Guásimas, en que también había como 40 y hay varios contextos. También se da en Nayarit y en otros lugares. O sea, yo creo que debemos tratar de entender estos contextos propiamente en las tumbas y quizás la multifuncionalidad de algunas de las figurillas en otro sentido, en otros cultos. creo que tengo la ventaja de que hasta cierto punto nunca he dejado de ser niño y muchas de estas figurillas me recuerdan mis juegos con soldaditos o mis juegos de armar mis nacimientos. Yo creo que muchas de estas figurillas eran para armar escenas dentro de las tumbas. Y hago el recuento de que, por ejemplo, las famosas maquetas sobre una plancha de barro no son comunes ni en Jalisco ni en Colima, son comunes en Nayarit. Y yo creo que aquí se montaban escenas con estas figuritas que recreaban quizás familias o una ceremonia específica. Y esto no solamente en tumbas de tiro, sino también en otras partes de Mesoamérica. Les voy a recordar esa famosa escena de una orquesta de música en una tumba de Monte Albán. O las figurillas de Jade del área de la venta. Es decir, son piezas aisladas que se están usando para montar una escena. Yo tendría también una pregunta sobre estas figurillas que no nos las narraste, pero muchas de las figurillas, sobre todo en Colima, son también a la vez figurillas silbato. Entonces, ¿qué significado pueden tener? Y yo hacía la comparación a veces de que, si en Teotihuacán, en otras partes, donde se usan mucho los códices, aparece siempre la representación de la palabra, la vírgula, como un sentido de sonido. Yo me imagino que el que una figurilla vaya provista de un silbato, indica que eso que está ahí puede producir palabras, puede producir sonidos. No me los imagino propiamente como instrumentos musicales en sí, sino un significado de lo que es capaz de hacer la figura representada, transmitir ideas o representar sonidos. También en esto de la multiplicidad de las cosas, pues están también las famosas camas, que llamamos así. Y también otra de las cosas que se notan en las figurillas del occidente, sobre todo en la época de tumbas de tiro, es que niños e infantes, a mi modo de ver, se representan de la misma manera. Y uno nada más puede saber si son infantes o adultos, si aparece una mujer cargando a un niño o una cosa por el estilo. Entonces, las camas, pues pueden también representar a veces cunas, porque a veces hay una figura mayor que está tendiendo a una figura menor. Y también se me hace una forma muy adecuada para bajar a los muertos a las tumbas, es decir, como camillas. Y recuerdo esta representación de una maqueta en donde va una procesión funeraria, con el muerto en una plancha y adelante van las mujeres con sus platos de fruta y demás, y luego todos los dolientes, ¿no? Entonces, sí, siento que hay mucha variedad, pero también eso sería para mí variantes locales. Pero también es interesante como en una sola tumba aparecen esas variantes, los tecos, todos los que nos menciona nuestra amiga Caroline. ¿Qué más? Y otra cosa que yo creo que debemos de tratar de hacer es de ver si podemos ver separaciones de modas, tocados, colores, en el sentido de edades, de cargos y de sexo, ¿no? Porque sí, este, creo que es muy necesario, entre lo de los instrumentos musicales, no sé si me equivoque, pero yo postulé en algún lugar, que en el arte prehispánico de tumbas de tiro, no existían mujeres músicas, no más había músicos. A lo sumo, a las mujeres se les dejaba tocar sonajas, pero rara es la representación de mujeres con flautas o con tambores o con… Y hay también ciertos instrumentos que no se dan en esta etapa, y que también nos van a ligar a veces con Sudamérica. Estos tambores de doble parche que aparecen allá, y los tambores que yo llamo de tocar a horcajadas, es decir, los grandes tambores que se montan como si fuera un caballo y se tocan con dos palmas, son propios también de esta región. Entonces, yo creo que sí es conveniente volver a los estudios viejos, de empezar a hacer tablas de distribución y de qué aparece con qué. Porque de alguna manera también las prendas de vestir, femeninas, masculinas, hay que definirlas bien, no todas son, sobre todo las masculinas, no son muy mashlack mesoamericano. Y también va a sonar feo, pero en el arte prehispánico de Occidente hay hombres pechugones y a veces se han clasificado como varones, digo, como mujeres, gentes que simplemente yo diría que era uno que le gustaba mucho el pulque o tenía pechos protuberantes. Entonces, nada más, te felicito. Yo creo que sí es necesario empezar a hacer estas definiciones y la necesidad de manejar los contextos adecuadamente. Bueno, solo quería comentar respecto al asunto de la música que, bueno, no sé si conoces a Abraham Elías, que es un músico de Colima que se ha dedicado a cuestiones de… Él ha trabajado una flauta fechada para Comala, de doble cañón, en donde él ha tratado de… De entrada, él dice que las escalas que se manejan en la flauta no son las escalas occidentales. Y la música que él puede recrear ahí, más bien recuerda a la que se hace ahí en los Himalayas. Son como sonidos muy largos, muy profundos, muy austeros, y que parecía que más bien buscan crear un estado de… un ambiente peculiar de concentración. Creo que eso es muy interesante. Primero hay que aclarar que la teoría de la inclinación hacia la izquierda no es de Furt. Él claramente dice que es la toma de Erz, el discípulo de Durkheim, cuyo texto está en español y que todo el mundo deberíamos de leer, sobre la mano izquierda. Después de esto, considero que tenemos que ser muy abiertos. Caro Baroja, en Europa, está hablando de rituales agrícolas preromanos vigentes en el siglo XX, sin problema. Los folcloristas italianos están diciendo que en Calabria persiste el lamento fúnebre homérico, sin problema. Y aquí, con lapsos de tiempo menores, nos andamos asustando. O sea, que persistan cosas y considero que hay que superar eso. ¿Por qué lo digo? Personalmente me ha tocado ver rituales huicholes, en donde se abre el adoratorio donde está el sol representado allí adentro, cada año se le tiene que sacar, limpiar todo, y es una figura de barro con un sombrero que se le quita y se le pone. O sea, igualito, digo, en términos de técnicas, al yelmo que estás presentando. Lo mismo, y creo que hay que decirlo ya de una vez, aún en estas figuras menos elaboradas, ya no digamos con las chinescas, se están haciendo retratos en cerámica. Y esos retratos en cerámica llegaron en la zona de Guadalajara hasta el siglo XX, por lo menos. Se hacían en Tlaquepaque y a mi padre le tocó todavía ver retratistas al lado de la catedral que tenía en su lugar, donde iba la gente a que les hicieran su retrato. Y los hacían muy bien, de hecho en el museo aquí hay retratos de esos y en Tepic también los hay. O sea, que esa tradición de retratar gente con barro llegó a competir con las fotografías de nosotros en la segunda mitad del siglo XX. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta. De una vez hay que también aclarar y repetir que FURS está diciendo que en esa microregión del sur de Nayarit no se encuentran casi representaciones que vinculen con el maíz. Pero estamos acá en otras regiones. Y allí es donde hay que comenzar a ver que eso del maíz es una cosa mucho más compleja que decirlo así nada más. Habría que ver con qué momento del ciclo de maíz. Si estamos hablando de cuando es semilla, de cuando es planta, de cuando es mazorca, verde, de cuando es elote y si ya se puede consumir, porque hay una fiesta de los elotes, a partir de la cual, o la fiesta de cuando se hace el primer pinole y cuando vuelve otra vez a ser semilla. Y cuando dicen, ahí está, ese es un maíz, pero el maíz es igual que nosotros, tiene un ciclo anual y de hecho el ciclo de las personas, el ciclo de maíz se conjunta y va par y paso uno y el otro. Y ahí es donde yo creo que también queda todo un trabajo que hacer con respecto a lo que se representa en las tumbas de tiro. De hecho, en mi opinión, sí es muy importante esa vinculación cuando la hay con el maíz para ver en qué fase está el maíz y en qué fase está la persona principal que se está enterrando. Eso también tiene que ver, y una vez lo señalo, FURS da los porcentajes de las tumbas que habían saqueado en esa zona, la mitad eran de doble cámara. Y de las que eran de doble cámara, aproximadamente la mitad estaban en el eje norte-sur y la otra mitad en el eje oriente-poniente. Y entonces ya con eso sabemos que unas van a tener que ver con cierta época del año. En mi investigación personal, lo que sí me han llegado a decir los chamanes coras, es que si la persona muere en temporada de secas, la ceremonia se hace inmediatamente. Si la persona muere en temporada de lluvias, la ceremonia se posterga hasta que volvamos a estar en las secas, con todo lo que esto implica para la dirección de las cámaras. Eso sí, tómenlo mucho en cuenta. Digo, no es una pontificación, eso es lo que a mí se me ha explicado. O sea, si estamos en época de aguas, no podemos hacer la ceremonia hasta que volvamos a la época de secas. Me parece también importante, déjenme ver, Fuerst señala que las figuras que quedan sobre los sellos de las tumbas están en calidad de guardianes en la zona que él estudió. Entonces, no sé qué podría plantearse con respecto a las que tú encuentras sobre los sellos de las tumbas. Bueno, no sé si quieres tú contestarle a Jesús o si damos paso también a alguna pregunta del público para Ángeles. Bueno, alzó la mano la doctora Leticia y bueno, enseguida adelante. ¿Todos los entierros son extendidos o hay alguno flexionado? Todos extendidos. Sí, gracias. En esta etapa, todos extendidos. Acá adelante, por favor. Buenos días. Bueno, es un comentario que se ha derivado de lo de la mesa. Si bien es cierto que Peter Fuerst empezó a hablar sobre las tumbas de tiro, quizá como estos úteros, y si también esté un poco retomando lo que dice el profesor Otto acerca de empezar a ver las cuevas, bueno, quizá va quedando un poco más claro empezar a ver el contexto de las tumbas de tiro como imágenes inversas, digamos, a los cerros. En este sentido, bueno, y en particular a las cuevas, quizá como un lugar de las riquezas, de la extracción de las riquezas. Y por otro lado tenemos las tumbas de tiro, digamos, como ese retorno quizás al origen. Pero si vamos a entender los cerros, quizá también como las cuevas, estos mitos de Chico Mostoc, como úteros que salen, no es lo mismo plantearlo lo mismo para las tumbas de tiro. A mí me parece que quizás una imagen que podría ser, que podría dar esta cualidad, sería justamente la de identificar a un, digamos, a la imagen telúrica, digamos, del cerro, que está representado más como una vagina dentada. En ese sentido, si podría haber en contexto arqueológico algún tipo de idea que vaya en ese sentido. Bueno, usted pasó ahorita unas imágenes, y me llamó mucho, en especial una, que es una especie de lagarto, que incluso lo encontró boca arriba, que trae una especie de cavidad. Quizás en esta idea que ustedes mismos nos han presentado, podríamos quizás considerar, si existiera una posibilidad de considerar esta imagen como una réplica misma de la misma tumba de tiro, ¿no? Y bueno, pues ahí yo se los dejo. Gracias. Atrás hay otra pregunta. Bueno, tal vez no es muy relacionado a las figurillas, pero igual se me hace interesante plantear la pregunta en un aspecto más contextual o vivencial, en ese contexto arqueológico, ¿qué relación tendría el patrón de asentamiento en relación a las tumbas de tiro que nos está presentando, y respecto a la problemática que usted dice respecto al valle y en relación al volcán, y desde un aspecto, desde la solución de aspectos edafológicos, y en sí el patrón de asentamiento es mi interés. Bueno, rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo. Apenas estamos empezando a trabajar sobre lo que sería la expresión compleja de la atracción de tumbas de tiro en Colima, que sería toda la arquitectura circular. Ya tenemos registrados por lo menos ocho sitios con huachimontones, solo uno de ellos ha sido explorado. El sitio mayor, estamos en proceso de averiguar qué hacemos con la tenencia de la tierra, y en el cual hay evidencias de que tiene tumbas monumentales. En todo caso, pues bueno, es una pregunta que apenas estamos comenzando a responderte. O sea, a lo mejor en unos años yo ya tendría elementos como para responderte con mucho más elementos, pero digamos que estamos como en proceso de contestar todo lo que tú estás preguntando. Bueno, tenemos diez minutos de receso para café, al término de los cuales les ruego que pasemos para poder continuar con nuestro programa y no acumular, obviamente, un gran desfase. Gracias. 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 Gracias.